Muy buenas gente y bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de Captain Tsubasa Dream Team Soy Bolt75 Os traigo el video noticias de cada miércoles en el que se confirma el próximo banner de este viernes Que creo que es, no se ni que día vivo, hoy creo que es 22, era el viernes 24 En la que bueno, vamos a ver los dos personajes que se han confirmado Pero ya están con la campaña preaniversario Por tanto, por tanto, yo os diría que no lanzaréis Vamos a ver un poco a grandes rasgos, ya sabéis, después de la promo Todo lo que nos va a deparar de cara a esta semana Así que quedaros para que no os perdáis nada Gente, ya sabéis que si estáis buscando cuentas fresh Sin riesgo de van 100% seguras y las recibáis al momento Podéis contar con Hamso Link Que os ofrece cuentas desde 4.000 dreambots hasta 7.500 dreambots Con un montón de tickets por precios muy asequibles Tenéis el contacto para su WhatsApp justo debajo Así como su Discord personal Ya sabéis, 100% seguro, sin ningún riesgo de van Le contactáis, le decís que vais de mi parte Y a disfrutar de vuestra cuenta fresh De vuelta a la promo Lo primero que tenemos es siempre El mismo, digamos, notificación En la que ellos nos dicen las cosas que van arreglando ¿Vale? Dice que la camiseta de Pascal A veces en algunas imágenes no se mostraba ¿Vale? Bueno, eso ya ha sido el resultado Realmente son problemas, digamos, menores del juego en sí ¿No? Alguna vez haya habido algo gordo Pero bueno, eso suele tener, digamos, otro Anuncio más Más en detenimiento Tenemos una anuncio de mantenimiento y actualización En la versión 8.6.0 En la que va a venir este banner nuevo ¿Vale? Van a hacer la renovación de las misiones de desafío Perdonad, que acabo de tirar el móvil Realmente Un nuevo botón para hacer la tienda De la pantalla de selección de mundo de las historias de evento Y solucionando ciertos fallos ¿Vale? Not bad Por tanto, aquellos que no hayáis terminado las misiones de evento Hacedlo Captain Suasa Next Dream Nuevo banner Que ahora lo veremos Os pondré pantallazos como siempre hacemos ¿Vale? Pero aquí tenemos la campaña Sexto aniversario lanzamiento mundial Cuenta atrás Bueno, ¿Y esto en qué consiste? Y como siempre digo Ojo con estas cosas No os dejéis llevar por Por hype ¿No? Por el IP Porque Cuidado Próxima ruleta 10 Giros gratis Una vez al día Esta es la típica que nos dan todos los días Que lanzas y no te toca nunca nada Y si te toca Te tocan jugadores de pool viejos Hay gente que le puede tocar algo nuevo El tema es que las pool de estas ruletas Que es desde el 24 de noviembre hasta el 1 de diciembre Que es el inicio de aniversario prácticamente No suelen ser pool cerrada No suelen ser pool Te pueden tocar estos jugadores que están aquí Que son los últimos Sí Pero no suelen ser pool cerradas Entonces Te puede tocar Pues cualquiera Tenemos la cuenta atrás Bonus de inicio de sesión Dice iniciando sesión a diario Tiene fabulosas recompensas También desde el 24 del 11 al 30 de noviembre Cuenta atrás Misiones de evento Cumple misiones y consigue fabulosas recompensas Mimo periodo ¿Vale? Así que estar atentos No os lo perdáis Porque imagino No sé si ahí O justo cuando empiece el aniversario Darán los tickets de De elección Por login Los tickets de aniversario Etcétera Nueva historia En Next Dream Ambientadas en Matsuyama En su estreno En la liga inglesa ¿Vale? Habrá personajes nuevos Y algunos otros viejos conocidos No sabemos quiénes serán Hugo Robson Anda por ahí Y esto que ya lo tuvimos Que es el banner este del lunes Que si ya Hay probabilidad De que te puede tocar Un poco complicado En el banner En el banner Que nos van a poner El periodo de aniversario Gratuito Todos los días Pues hombre Cuarta y quinta Te puede tocar Müller Suasa El Natu A ver No es que sean malos jugadores Es verdad Es verdad Que luego cuando terminabas Te van un ticket Y podías cargar a cualquiera Pero claro Gastar tantas Dream Bones Me parece un poco absurdo Y esto ya lo tuvimos Que fueron las 10 Dream Bones Que nos dieron por El ganador Pair ¿Vale? Que por cierto Muchas gracias A todos los que estuviesen En mi directo apoyando Estoy ya configurando De cara a esta semana Que incluso Este fin de semana Y la semana que viene Para ya hacer directos De manera normal Como siempre he hecho en el canal Que los tengo muy abandonados Desde hace bastante tiempo Y aún así Seguís apoyando Y ahora entrando en detalle En el banner Que se va a venir Este viernes Vamos a tener Por 120 Dream Bones Un SSR garantizado Que puede que sea Uno de estos dos O no ¿Vale? No es selecto Puede o no Son jugadores de por regular Next Dream Y como veis en pantalla Vamos a comenzar con A ver que he buscido El pantallazo Por ejemplo Con Kojiro Hyuga Bueno no Vamos a empezar con Machuyama Machuyama ¿Vale? Hikaru Machuyama De Next Dream El club este Inglés MCDMCA 7% De Bonding ¿Vale? Tiene maestro de los duelos Simple ¿Vale? O no se como se le llama Aquí No me acuerdo Es decir Cuando enfrentas a un oponente ¿Vale? Durante tu ataque ofensivo Tus parámetros aumentan ¿Vale? Y tu estamina se reduce Además Lanzas siempre los balones Como centros bajos No sabemos si con un 100% O con un porcentaje Menor del 100% Y tiene tenacidad También se bostea Cuando estás en zona 14 ¿Vale? Entonces claro Perdón En zona central Zona de medio campo O sea Amo de medio campo El tema es que Ya hace mucho Tuvimos un Machuyama De la zona 14 Verde que no es mal jugador Tenemos también El rojo de aniversario Que es más Todos los que es muy buena unidad Tanto Machuyama Entiendo que Claro Me quieres meter ahora En el arco Next Dream Y me quieres añadir un jugador Pero es necesario Tanto Machuyama Lo veo un poco Medio absurdo Pero bueno Trae la Defensa Que no se si La de apasionado Paladín Bueno Son las buenas Las entradas buenas Que tiene Machuyama de 536 La intercepción Del águila de 520 Y el pase del águila De 511 Cara con el aumento De boost De parámetros De momento Perdón A todas las técnicas Pues bueno Es una técnica que es usable ¿Vale? Así que oye Pues un jugador De 7% de bonding No se si en el Discord Nos han dicho requerimientos Creo que no Creo que no No, no nos dicen Nada Así que bueno Pues igual son equipos De clubes ¿No? Y luego vamos con el señor Kujuro Hyuga El señor De la carta Es un poco así Tiene un poco Como el ojo Estrábico ¿Vale? Bueno No he comentado Que Machuyama Tiene TS De 26% Con uno Más Jugadores De los 3 tipos De color ¿Vale? Es decir Tienes 3 cuadros De cada color O sea Un jugador De cada color Por así decirlo Y activas la TS ¿Vale? Es la de 26 Ahora sí Con Hyugas También Next Dream Piedamonte El Piedamonte TS de 26% Es rey del área penal O sea Tiene Es aumentado los parámetros Dentro del área penal No sabemos cuánto Lleva el regate Este creo que es El regate bueno De 521 El Rayusot De 530 Y la entrada Del Tigre De 511 Este sí sabemos Que con 3 o más Jugadores de clubes 7% A todo el equipo Se sube Los parámetros Durante Fútbol extremo O sea Esta no me acuerdo Esta habilidad ¿Cómo se llamaba? En español No me acuerdo Y tiene Extensión De regate Pues hombre A ver Para que Si llegue a usar Este Hyuga Tendría que tener Lo siguiente Un aumento De los parámetros En fútbol extremo Altísimo Y un momento Y un Una elevación De parámetros De rey del área penal Enormes Porque claro No tiene refuerzo De momentum Eso que quiere decir Que ya de por si Su parámetro final No va a subir En relación a otros jugadores Como por ejemplo Napoleón Por ejemplo ¿Vale? O Pierre ¿Vale? Que son los que están Más rotos actualmente O Subasa Que tiene refuerzo De momentum De técnicas En este caso ¿Qué depende? O Sorimachi ¿No? Que tiene refuerzo De momentum De técnicas de balón bajo ¿Qué depende? De que tenga Un stat base Muy alto Entonces No va a ser así Yo creo que va a ser Un personaje Para activar 7% de bonding Siempre y en la mente Cosa que al final Nos van a sobrar Es decir Ya teniendo 11 Ya consigues el 77 Que es lo máximo Que se puede alcanzar ahora Hasta que a lo mejor En diciembre Se haga alguno Que de más Pero eso es lo máximo Que se puede alcanzar Entonces Tanto banner Con 7% Cuando ya tengas jugadores Suficientes de 7 Pues Este tipo de banner Pues no te merecerá la pena A lanzar Más allá Que el jugador Sea muy bueno O traiga una técnica Que te interese mucho Así que a grandes ragos Sería esto Gente No tengo mucho más Que contaros El viernes tendréis El análisis De estos dos jugadores En el canal Veremos Veremos también La campaña esta De preaniversario Y si se filtra Alguna cosita Ya sabéis Que generalmente Se suele publicar algo Alguna Hay como se dice Perdonar Alguna revista O algo Publican Pues lo que se puede Dejar venir En los primeros Banners de aniversario Así que dejad Un buen like Sito Suscribiros Muchas gracias A todos los que apoyáis El canal Y vuelvo a repetir Muchísimas gracias De corazón Y nos vemos Con más contenido De Captain Tsubasa 30 Y eso os quiere Chao gente No olvidéis de suscribir